Atentos Atentos porque Alejandra Rubio Ha hablado Quedan muy poquitos likes para la bomba, eh, vamos a contarlo todo Alejandra Rubio Ha hablado esta mañana Es un inmaduro No sé, me estáis viendo Aquí está, ya mirándolo Ignacia, muchas gracias por renovar, un beso gigantón Un signo de inmadurez en mí Que denote que no estoy preparado para hacer lo que estoy haciendo Y gente, animarse a los audios, eh No sé, ya creas, sí, yo había hablado Antes de que saliera la exclusiva que hice en solitario, yo hablé con ella Y no era lo que ella me dijo a mí Aquí están hablando de la relación Alejandra-primo, ¿vale? Ya creas, sí, yo había hablado Antes de que saliera la exclusiva que hice en solitario Yo hablé con ella Y no era lo que ella me dijo a mí Acabamos bien la conversación, normal, entre primos Se nota que no hay buen rollo Es que además, esta chica cada día la veo peor No sé, no sé explicarlo, eh Es que no la veo Parece que tenga 20 años más Y cuando el día siguiente veo que desde entonces no para de darme Es una cosa que no entiendo Yo no entiendo que la he podido Hombre, la prima no para de atacar a José María Se ha podido hacer que la haya sentado tan mal Para que carga conmigo de esa manera Yo tengo una buena relación con mi prima La tengo muchísimo precio Se escuchó perfectamente Se escuchó, a ver, bajo Tampoco se escuchó Era una voz del público gritando No se escuchó tampoco perfectamente, eh Molestar me va a molestar, claro, ¿cómo no me va a molestar? Pero que, bueno, que ella tendrá su opinión Que tal, pero lo que no entiendo es por qué Yo creo que la chica, por la inferioridad que tiene mental De que se cree menos Lo ataca tanto Este chaval lo tiene todo Este chaval sabe comunicar Se ve más profesional que ella Vale como heredero de Marietes a Campos Esa opinión no me la das a mí cuando hablamos tú y yo a solas Una vez que ocurre la entrevista Y ella la lee ¿Volvéis a tener contacto? Es que no lo sé, eh No No, no me he vuelto a tener contacto Yo no tengo nada que reprocharla ya tampoco Se está hablando en todo momento de Alejandra, eh Estoy dolido Yo creo recordar que Carmen Esa, perdón, que Alejandra A mí me hace gracia que Terelu se haga la tonta De la relación que tenga, eh José María con su vieja Van a decirme a mí que no hablan nunca nada Detrás de las cámaras Todos siempre delante de la televisión Vaya mierda de familia ¿Qué crees que os diga? Lo que dice es que ¿Qué se hizo en el pelo? No lo sé No lo sé Parece que cogiera un hierro ardiendo Y se enroscara el pelo en él O O O que se acaba de levantar de la cama Y no se peinó Eh Si se van a hacer las cosas Para hacer daño a su tía Que no cuenten con ella Porque ella no va a participar en ello Pero si ella misma ha hecho daño a su tía Varias veces En diferentes programas de televisión Y todos los días Eso yo creo que es de las primeras cosas que él dice ¿Y de verdad creéis que yo he hecho las cosas para hacerle daño? ¿De verdad se ve en mi forma de hablar? Es que lo que están soltando es mucho peor De lo que dice José María Aquí van de arpías totalmente Las dos La forma de tratarla Que yo hago las cosas para Mira la cara de maldad, eh En ese sentido tiene la misma cara Que no de labios Porque los labios que se ha puesto Son totalmente artificiales Y quedan fatal O sea, yo veo labios así Y yo recuerdo cuando la veneno se reía De que se había pasado con los botox Yo de verdad no veo el gusto No entiendo el gusto de algunas personas En algunas cirugías estéticas De verdad Pero que tú eres el que marcas los tiempos Eso estás de acuerdo, ¿no? Y eso es malo Si él lo tiene todo claro Es malo marcar tiempos Yo marco mis tiempos Claro, son sus tiempos Esa es su vida Y bueno, los tiempos de vosotros dos Te quiero decir No, marco los míos Yo los suyos no los marco para nada O sea, yo... Él no ha marcado que esté embarazada En la primera semana de con el novio No he desaparecido tampoco, ¿eh? A ver, si yo no te permito a ti hablar No, quieres decir que tú... Terelu, en este sentido Va a su bola Y pégase unas hostias ¿Puedo yo decir algo? ¿Y ahora qué pinta? Madre... Puedo decirte Cómo ha envejecido también, ¿eh? Aunque sea ajena esto Ah, que digo Que él dice que... Es que está muy viejecita de repente Evidentemente que marca sus tiempos Pero coincidirá él En que al marcar sus tiempos Condiciona el tiempo de su madre Claro Ya intenta defender a la chavala Porque sabe que no se va a saber defender Para vestirse bien y peinarse mal Hay tiempo Y de igual La gente te defiende Pero aquí es que va a ser escaldada Digo yo Y entenderá su madre que cuando... Bueno, yo no digo que su madre entienda Deje de entender Y entenderá su madre que cuando expone públicamente Un tema que es íntimo y privado Y que su hijo le solicita que se mantenga en la privacidad Tendrá derecho el chaval Pero si yo no... Es que tiene derecho a pedir su vida como quiera, ¿no? Que su nieto no sea publicado en la portada Es que a veces parece que tiene que callarse Porque los campos que mandan son ellas Una entrevista también Y insisto Ese pelo le queda fatal, estoy de acuerdo A todo el mundo... Mira, vamos a hacerlo de otra manera Que luego dicen que soy yo el malo ¿Le queda bien este pelo a Alejandra Rubio? ¿Le queda bien este pelo a Alejandra Rubio? Podéis votar en la encuesta Es que no recuerdo si tú le llamaste inmaduro Sí No os calles, por favor Sí, sí, sí Ya empezamos con un 78%, ¿eh? Madre mía Sí, sí, sí ¿Le llamaste inmaduro? Sí, pero también tengo que decir... Y desde entonces no has vuelto a hablar con él Hombre, le llamaste inmaduro Y contestaste unas cosas muy feas Y decías que todo el rato que estaba por dinero No sé, empezaste con unas paranoias Que no eran normales No, no, desde antes Desde que salió la entrevista Yo antes de que salga la entrevista Sale la portada el día antes Y luego tiene una camiseta Que me está destacando Oscar Que parece el de Risto Mejide ¿No? La música... No es la verdad O si pone A ver Bueno, la estáis viendo en pantalla Un ángel ahí enfadado Y yo le escribo y le digo ¿Por qué haces esto? O sea, ¿qué necesidad? Entonces él me llama Y tenemos una conversación Que él me dice Que por favor Bajo ningún concepto yo diga Madre mía La vida que hemos hablado ¿Sabes lo que pasa? Que se le ve mayor que ella No sé cuántos años Y lo tiene todo muy claro Y estará a ver A esta chiquilla Que se ve Que está para meterle en el microondas Hay muchas personas Que voy a meterle en el microondas Porque se lo merece Porque se lo buscan ¿Vale? Porque hacen daño Haciéndose los tontos Y yo es cuando digo Que esta gente Que meterle en el microondas Y de verdad Yo lo que no sé Es cuánto tiempo de coacción Porque claro Yo no sé si hay que meterle En el microondas O una olla express De esto de como las lentejas 20 minutos ¿Vale? No lo sé No lo sé No lo sé Que lo vuelve a hacer él Que no entiendo Pero bueno Tenemos una conversación Bastante larga De momento El 84% No le gusta el pelo De Alejandra Rubio Donde yo hablo bastante poco Entonces que diga Que yo he aprobado Que dé una exclusiva Es completamente falso Porque él Lo que me dice Es que lo hace Porque se quiere comprar una casa Porque Pero si tienes una exclusiva En 10 minutos De esta misma semana Alejandra Quiere patrocinadores Para una cosa Es brutal De verdad Esta suya de motos Y tal Y yo le digo Bueno Si te vale de algo Mi consejo Es que así No vas a conseguir Patrocinadores de nada Vendiendo a tu ¿Os dais cuenta Que es que solo quiere dinero Y ella tiene en la mente Que este tío Le está quitando dinero Porque cada patrocinio Que tenga él Es un patrocinio Menos para ella ¿Sabéis a quién me recuerda Ese peinado? A Blossom ¿Os acordáis de Blossom? Dame una licencia Un segundo Lo que pasa es que Esto tiene un copy De la Virgen Blossom Blossom Lo tengo por aquí Sí, sí, sí A ver Había dos cabeceras Una más guapa Que otra ¿Os acordáis de Blossom? La chica estrafalaria esta Si escuchas lo que digo No te deprimirás No debes No debes preocuparte Arréglate y sal a pasear Qué tiempos aquellos, eh Al final Creo que había Gente con problemas de drogas Y luego esta chica Se hizo famosa En lo de Bioan Teori Recuerda que hoy El sol brillará Pero para mí Siempre va a ser Blossom Y no te cortes Y no te cortes Sonríe ya Los malos rollos Siempre se van La eterna amiga, eh Y no te prives La vida es para disfrutar Pobre piano Como tiembla Esta es la canción De Alejandra Rubio Y toma nota nena Seguro que hoy el sol Eso se lo dice Todos los días Terelu Brillará Y bueno Pues esta canción La escuchó La pobre chica Y... Y apareció Con nuestros pelos La pobre Es que Alejandra Es la nueva Blossom La nueva Blossom Voy a cerrar la encuesta Vale El peinado no ha gustado Al 82% De la gente Madre mía Toma nota Toma nota Alejandra A ver Seguimos con el vídeo Que no sé cómo vamos de likes Estamos muy cerca De la bomba Supongo Un man en televisión Pues los tiene Eh... ¿El qué? Lo ha conseguido Para el... Ah y por cierto También ha discutido Con Alexia Rivas Y... A ver si lo encuentro el vídeo Porque es brutal El cara a cara Que ha habido Motos Sí En motocross Sí Ella ha conseguido patrocinios ¿Qué pasa? Uy cuidado Que se está metiendo Con los patrocinios De José María Y se ha grabado Ha conseguido patrocinios Es que ha conseguido De motocross De trajes de moda Que ha ido A un evento De pasarelas Está picada Con los eventos Del chaval Es brutal Lo de esta gente Por eso te fuiste a Marbella Embarazada de 7 meses A ver un boxeo Todo muy natural Tiene un contrato Y además Se ha hecho la presentación Es que es muy brutal Lo de esta mujer Pero de toda manera No ya está Pero de toda manera Es que es verdad Todo por dinero Y ella está cabreada Por dinero Está confirmando Que lo ha hecho Todo por dinero Y para comprar Chuscano Dice Juanjo Somos ancianitas Indefensas Y dirán que no entendemos De pelos Pues a mojarse Y a hablar de pelos Y de californianos Y como se llame esto Esto es el pelo frito De toda la vida ¿No? ¿Cómo se llamaba este pelo En los años 80? Yo le escucho Le doy mis consejos En lo que creo Tampoco Entro mucho más Mira lo que dice María José Domingo Que hable ella del primo Tiene al padre De su futuro hijo Que vendía más flores Y que ella se vende A las unas a las otras Que tiene una guasa En la conversación Al día siguiente Sale la entrevista Y él me pone un mensaje Oye ¿La has visto? Y yo no le vuelvo a contestar Porque a mí hay cosas Que me parecen Es que no sé que es peor Y como no quiero discutir Pues paso Porque ¿Qué voy a hacer? Que cada vez que hablas Se nota mucha envidia Hacia tu primo Pero muchísima envidia Muchísima envidia A volver a la misma rueda Pelofrito de toda la vida No, no Oyo Es que se llama pelofrito ¿No? ¿Te gusta discutir De a ti que te importa Lo que te haga tu primo? Es que claro Que le quita ¿Qué quiere? ¿Patrocinar ella? ¿Motos? Alejandra Rubio Patrocina Motos Ochoa A mí me parece que Le has defendido Y hasta justificado ¿Cuándo ha defendido Al primo? Alejandro ¿Qué fumas? Lo que no puede pretender Este chico Uy Que te están usando Para defender lo indefendible Que no acepte ninguna De nuestras críticas Ni de la familia Y Eva Y Eva Intenta defenderla Ese pelo es bonito Pero para su cara No Y de la familia Que tiene que aceptarlo todo Y ya está Yo le he defendido La permanente de toda la vida Esto es como El goteler de las paredes Pero es que Está muy mal puesto Yo creo que La peluquera ese día No tenía el día He dicho las cosas Que pensaba cuando Tal Lo que pasa es que Y el primo todo preparado Todo guapo Con su traje Y ya está con el pelo frito Es que a mí me duelen Como el tema de Mi abuela Que ya he dicho mil veces Otra vez Es que de verdad Es que yo creo que Ya debe tener chichones El cuerpo de María Teresa De cada vez que la mencionan De verdad Que no hablo Pero es que quiero recalcarlo Porque es que Qué pesada Qué pesada Y que Se va despiñando Según habla O soy yo Me estoy poniendo nervioso Con ese pelo De verdad Parece que Se va a lanzar a nuestra cara El te decidieron Que Iba El te florecita Que le recuerda Al actor secundario Bob No lo sé Pero me da miedo Tengo miedo Sácame de aquí No es que No es que No fuera a verla Es que Es que Esto es como un planeta Es como el planeta Venus Tiene como diferentes Diferentes Capas de ozono ¿No? Porque tiene Una parte Rubia Una parte morena Y luego Pelos sueltos Que invaden Toda la zona De alrededor Que Hace como un efecto De desenfoque Gaussiano Extraño Ahora Si iba Y yo te digo Que no iba O sea Yo creo que vas a besarla Y te tragas todos los pelos Entonces Como a mí es un tema Que me duele Para mí Tanjado aquí ¿Por qué ha sacado El tema de la madre Ahora? No lo entiendo Entonces Es una de las cosas Que me han dolido 1500 likes Vale Ahora vamos Déjame terminar Esto Tras esta noticia Anuncio Bomba Yo más No puedo ya Vamos a terminar Lo que estamos haciendo Si él quiere saber Que tu primo No iba a ver a tu abuela El último año Especialmente El último año De vida de tu abuela Que es cuando Salud se vio Más de tiro Uy Que mala fe Que mala baba Dios Es que de verdad De luego dicen Que está defendiendo al primo Que mal De manera de risa No, no lo sé No lo sé Encima Es que de pesar El jersey con el pelo Ya es un underground total Es que el jersey Indica mucho Cómo está ella Pasota Que está sentada ahí De casualidad ¿No? Sí Deteriorada Sí No iba a verla Entonces que diga Que su abuela Estaría orgullosa Y cosas de esas Para decirlo Hombre, yo creo que estaba Más orgulloso de él Que de ti En televisión Aquí delante La sensación Pero es que a ver Yo creo que te ve En esa etapa gótica De cuando eras adolescente Y dirá Esta niña mía Donde va Si es la niña de tres a campos Y parece de la familia Adams Yo entiendo que A ver Es que son cosas Que ella no se da cuenta Supongo Que las tendrá muy normalizadas Pero que una persona Tan cabal Y tan Con la cabeza sentada Como era su abuela Pues fijo Que habrá pensado Fijísimo De toda España Para quedar bien A mí Sinceramente Me espanta Lo justifico diciendo Que no Que le daba Bueno Que lo podía ver A tu abuela Por cierto Bueno esto Es que la noticia Está dada para mucho Un segundito Que vamos a contar Ahora la bomba Pero quiero comentaros Dos cositas de este tema Y no dejarlo ya Y contar la bomba ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Que lo tenía por aquí No me lo había pasado A mí mismo Estaba por aquí Aquí, aquí, aquí Lo tope, lo tope Esto es brutal ¿Pendés eso? Esto no ha sido ni recortado Por vamos a ver Para que no se viera Pero aquí está El Juanjo Bloch Para subirlo Alexia Rivas Que es una persona Que yo siempre digo Que no me gusta mucho Porque la veo muy sosa Pero es opinión mía Pero le ha soltado Una pregunta Que ha puesto Muy de los nervios A Alejandra Que se ve que ese día No estaba ya muy bien Que no aguanta mucho Las críticas ¿No? Atentos a lo que ha pasado Claro, dice Oye, ¿no ves un poco tonto Que digan Que no van a Que no van a vender El abrazo La reconciliación Cuando están haciéndolo todo Delante de las cámaras Y no hablan casi Ni en privado Supuestamente Claro, es que es eso Lo bueno no Pero lo malo todo ¿Qué te refieres Con matarse Y insultarse No, es que no ha matado Ay, que se ofende Dice que matarse Que en los campos no se matan Las campos solo se labran Entonces, si vives En los blog mundos De Yupia Dice María Luisa García Que se nota mucho La pelusilla que tiene al primo Sobre todo ahora Con ese peinado Se nota, se nota Si arribas Eh, no Discutiendo ¿Qué te parece? O sea, que ellos Los abrazos A mí lo que me parece Te lo he dicho Uy, que salta Enfadada, eh Cuidado Entonces, no entiendo A qué viene tu pregunta Porque a mí no me tienes Que increpar nada Uh, mira, por una vez Me va a gustar a la Alexia Lo que te digo Es que Tú a mí No me tienes que increpar nada Porque soy la nieta De la mayor profesional De la televisión Por encima de todo Y tú vienes de la na Por no decir Donde vienes, ¿no? Es como que Poco más y se lo dice Y yo, madre mía De mi vida Son cosas que se hacen En casa Son cosas que se hacen En casa Si ellos lo hacen En un plato de televisión Que lo hagan Pero si tú has hecho Cosas peores Y has discutido Con tu tía En directo Dice Nieves Cano Pero el primo No ha hecho fotos Ni las ha subido A las redes Como tú, Alejandra Qué poca vergüenza tienes Notorio es un beso, eh Chuscano Le ha salido Un anuncio De viajes al corte inglés Muy bien Es una buena empresa Aquí solo salimos Marcas líderes Aquí no hay Cosas raras No hay cosas raras María José Quiles Y a mí no me digas Na Que no tengo Un pelo de tonta Es que Lo dice hoy Precisamente Que están los pelos En plan sufriendo Del pelo frito En plan Ah, ¿no? Que parece Yo creo que está Más peinado Espinete Que ahora mismo El pelo de ella Seguimos Yo no soy quien Para decirle a nadie ¿Qué te pasa Que te pregunte? No, no, no Es que me preguntas Como con un Como con un No, no Estás contestando tú Como con un Ella está preguntando Tranquilamente Con la raíz que tiene Se le riza el pelo, ¿no? Un grado Parece Tesla Aquí de Y con unas formas Que a mí no me gustan Entonces Si me preguntas Con respeto Fenomenal Uy, habla Que esto es una pregunta Es que de verdad Aquí se nos va El monjeo entero, ¿eh? Yo estoy flipando En colores Yo no te puedo decir Nada más, Alexia Es que no soy Ni mi tía Ni mi primo Yo te digo lo que Yo soy Superman Y de repente hace Y sale por la ventana De Mediaset Pienso Para mí No está bien Que ellos lo quieren Hacer así Adelante Han hecho cosas peores Ella está haciendo Cosas peores Esta temporada Y no lo quiere ver Es que está Subidita Está subidita Yo no le puedo decir Y esto no está puesto En la página web ¿Eh? En la familia Esto lo han cogido En las redes No se lo puedo llamar A Teregru Para preguntárselo Te lo pregunto Y yo te contesto ¿Pero qué quieres Que te diga A una ¿Pero qué quieres Es que esto es Hola Torpundía Buenas noches Pues si algo Está lloviendo a tope Pues aquí hace calor Y no está lloviendo Cosa que no tiene nada Que ver conmigo Yo te digo Para mí No son como se hacen las cosas Es que ya lo dije El otro día Vale pues con eso bastaría Creo que es una pregunta pertinente Has llegado justo Para contar la bomba Vamos a contar esto De Alejandra Y vamos a contar la bomba Ya Oye Alejandra No solo tu primo Habló de tu madre No sé si en privado Está enfadada Quedó descolocada Con su desenfoque gaussiano Alrededor con el pelo Es que es brutal Lo del peinado este Yo de verdad Ella es única Irrepetible Afortunadamente Tú intentas hacer Una fotocopia de su cara Y sale en blanco No se puede repetir Es algo Vamos Único original Y hay un vídeo más Que dice Le dije que no conseguí Los patinados Es lo mismo Que hemos visto antes Me da pena ver a mi tía Espera Que vídeo he visto yo De este Un segundito Déjame mirar una cosa Que es que hay dos Que son muy similares Y quiero ver si he puesto Critica a su primo Le dije que no conseguía Patrocinadores Bien de tal Vale Entonces ahora Es otro que dice Me da pena Ver a mi tía O sea Critica al primo Y dice Me da pena ver a mi A mi tía Así Pero Si tú te enfadaste con ella Durante semanas Que fuisteis El corre ¿Cómo se dice? El corre Ve y dile Durante semanas En televisión Y ahora Pues aquí que yo sepa No está lloviendo en Asturias El micro dice Ay Juanjo Cada vez que dices Que tienes calor Yo tengo que abrigarme más ¿Cómo vas a tener frío? Si lo tengo todo yo Yo tengo un calor Que me muero Os lo juro Bueno estoy en camiseta Y yo tengo ganas De usar el gorro Y todo Y no puedo No sé qué voy a hacer ¿Qué va a ser de mí? Emi Vera Dice Qué pena de chica Como no estudia de la tele Le queda poco futuro Y con su poca verborrea Y su poca capacidad de análisis Cuando se acaban los programas del corazón Esto se acaba Bueno ya tengo Últimos Últimos minutos Y ya contamos la bomba Ya vamos al último vídeo De Alejandra ¿Vale? Es que se me había quedado esto Y no Esto hay que emitirlo Esto hay que emitirlo Con la cantidad de gente Que hay en el olvido Y está todo el día en televisión Claro Es lo que tiene Tener contactos Es lo que tiene Tener contactos Vamos a ver Cómo termina Esta entrevista Carmen necesita Una parroquia ¿Vale? Una parroquia De sores De mojitas Busquemos Cómo hacer Una estatua de madera Con pelo natural De Carmen Borrego Para ponerle su lugar Y comprarle un pedestal Con velas De estas de 5 céntimos ¿Vale? Que acepte también Monedas chinas De estas que A veces nos cuelan Y es lo que necesita Carmen Borrego Pobrecita Carmen Borrego Madre de Dios No Lo ha hecho Porque hace piticlin Y de repente En vez de tener 30.000 euros en la cuenta Tiene 60.000 O 80.000 Y es feliz ¿Vale? Entonces Ella puede Ay que no se oye Ay perdona Pero avisadme primero Chicos Perdonad Era Carmen Porque es que Una vez más Para mí Velas de los chinos Exactamente Muchas gracias María Fernanda No se está dando Su lugar En el sentido Ella dice Ella dice Que no le dan El lugar A su tía Yo decía Que necesitan Buscar una parroquia Y no sé Buscaremos monjas Que estén En el paro Al final Deja claro Que ella Lo ha Que se ocupen De un monumento Para ella Esto Esto en parte Porque es la única Forma parece ser De hablar Con su hijo Públicamente Esto es Victimizarse Lo demás Es tontería Que la pobre Solo puede hablar Con él Vía televisión Pero si han visto A Carmen Borrego Abrazando al nieto Que lo ha dicho Belén Esteban El otro día Que se está viendo Escondidas Con el hijo Y con el nieto Que no lo comparto Y lo dije El otro día Y Díceme a José Quiles Déjala que no se oiga Que no pasa nada Y me da pena Es lo que veo que decir ¿Tú crees que aquí Se fanja todo? O vamos a ver Yo no lo sé Por parte de José No lo sé Porque como cada Madre mía Dicen que si se ha terminado Todo y hay que no Ella dice una cosa ¿Y sabías lo del mediador? Sí, sí lo sabía Sí lo sabía Porque me lo había contado él Lo del mediador No es un poco estúpido Te lo había contado él ¿No? ¿Tu tía te sorprendió Que él lo contara? Porque la cara de tu tía La cara de tu tía Fue tremenda La de Yo es que Como pienso Que todo está pactado Realmente yo creo Que no sorprendió a nadie Nada O sea, yo no me creo Tanta historia De verdad ¿Sabes por qué? Porque seguramente Él haya sido El que haya hecho Un capín Que eso no se sepa Nunca Y bueno Y si él ha decidido Que al final se puede decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos a puntito De contar la bomba Ya queda nada para contar Y luego se ha sentado En un plato de televisión A contarlo Entonces seguro Que a Carmen Le sorprendió por eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video